Hola, bienvenidos a Avila de la S, la tu escuela de español. Hoy vamos a aprender a usar las preposiciones POR y PARA en vuestro PER. Veréis que es muy simple. ¿Estáis preparados? ¿Preparada? ¡Pues vamos allá! ¿Cuándo usamos la preposición POR? La usamos como complemento de gente. Por ejemplo, fue visto por Elena. La usamos como modo por lugar. Pasamos por Roma. TEMPO INDETERMINATO. Fuimos a Florencia por Navidad. Como pasado, futuro y con las partes de la jornada. Lo hice ayer por la tarde. Como complemento de causa. No hablo por el frío. Lo usamos como complemento de mezzo. Te llamo por telefono. Como sustitución. Vengo por mi hijo. Lo compro por 700 euros. Lo usamos como apetito. Lo hago por ti. Lo hago por ti. Cuando usamos para Usamos para como moto a lugar Salvo para Madrid, un verso Como tiempo indeterminado Es para hoy Como final o como scopo Estudio para aprobar Come opinión, ¿eh? Para mí, que es azul Come relación Para ser tan joven, sabe mucho Y come mezzo finale Es para ti ¿Qué te ha parecido fácil, verdad? Pues si te gustan nuestros vídeos Y quieres seguir estudiando conmigo Te invito a que te suscribas a mi canal Aldilabela S, la Tua Escuela de Españolo Muchísimas gracias